Zacarias.net, Zacarias, ¿cómo te fue? Buenas noches, señores, de Zacarias.net, la noche con Béxica, gracias a Armadura, la seguridad que usted necesita, Armadura, y Atlantisiga, donde fue mi cumpleaños, pasado viernes, comencé bien y terminé. ¿Cómo te fue? ¿Cómo así? ¿Cómo te fue? Porque tú te estabas picando, hermano. La asistencia fue espectacular. ¿Qué? La gente devolvió a la puerta. ¿Y la entrada cómo era? No, era... ¿Una aportación? No, había un especial, un cigarro y un trago por 500 pesos. ¿Trago de qué? Un trago de bienvenida de don Armando. ¿Lo conseguiste por intercambio? Sí, por intercambio. Y me patrocinó Matos, me patrocinó... Ah, pero estuvo bien. Salió parado el hombre. Salió parado, pero no, yo la historia completa. Cuatro... Espérate. Entonces, que yo... Estaba bien. Llegan los gentes, tuvimos que volver, gente de la puerta. ¿Qué? Pero espérate, tuvimos que volver, tú dices. Sí, tuvimos que volver, porque... ¿Se llenó? ¿Qué es que sí? Porque tú eres un fenómeno. ¿Qué sucede? Eh, como a las dos y medio de la mañana, se me metió así. ¡Oh! ¡Oh! ¿De la mañana? De la mañana. Y eran casi las doce de la noche. Y yo, pero, vamos a resolver este problema. ¿Un hipo? Un hipo. El juidero para la clínica. Pero salí bien, gracias a Dios, me cogieron mi presión, me tomaron mi... Me hicieron... Perfecto. Y parece como que era... ¿De los nervios? No, no, porque, ¿qué pasó? Incluso, en la mañana, me lo celebraron allá en el Tabaco, comimosas, un desayuno típico, un champaña... Ah, pero tú estás pegado. A las ocho de la mañana, y a las ocho de la mañana, a las ocho y quince de la mañana, ya estábamos todo el mundo borracho, me vieron, nos celebraron el cumpleaños. Ah, eso fue la reacción. Y parece que fue la reacción. Y además también que me hizo una cosita de la cara que también me dio reacción. Ah, bueno. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó? ¿No fuiste? No, yo, no, yo fui después de la clínica, yo volví para mi actividad. Entonces, la doctora me dijo, no beba ni fume. Entonces, me quedé ahí. Estaba triste, pero compartí con mi gente. Pasaron varios artistas, Samuel González, Sagrario Gómez, Sagrario Rodríguez, varios artistas para cantar mi cumpleaños. O sea que, gracias, gracias, gracias. ¿De gratis? ¿Pasaron su artista? Sí, pasaron a cantarme. Ok, cuéntame la parte, la parte de la moneda. Entonces, ¿cuánto hiciste esa noche? No, fue con los... A discreción. A discreción. A discreción, a discreción, no. Todavía no me acordaba, porque fue un... ¿No se ha dado cuenta? No, porque tú sabes que eso se lleva los numeritos, pero creo que da para tomar su refresquito. ¿Te respondió? Ah, mire, señor. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Y otra cosa. Si el gran Tomás hace su evento, también sacaría. Claro. ¿Y Jaime lo hace para su cumpleaños? Pero a Jaime no se le pide cuenta, como tú lo estás pidiendo, Zacarías. No, porque... No, porque... No, no, porque el asunto... Pero de Jaime son de millones. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó cuando yo acabo de llegar ahí abajo? Muchas gracias, doña Ovejka. Es de tu famoso. Ustedes, la doña me dijo, mire tu regalo de cumpleaños. Entonces yo le dije, Domingo, díme un saludo. No, no, está claro, porque nosotros estamos haciendo... Tenemos una asamblea para... Para hacer este regalo. Tenemos una asamblea. Ah, una asamblea. Ah, por eso es que los otros dan contéineros. Mira, señores, usted quiere... Mira, yo, doctorito, tengo para hacer el número de cuentas. Tú puedes depositar ahí, no hay problema. Señores, este fin de semana, aparte de mi cumpleaños, estuvimos en el día de hoy en Exposivao. Un ambiente muy... Estuvo Domingo, un ambiente muy, muy... ¿Quién es Domingo? Domingo Ureña, estuvo presente. ¿Tú estabas ya? Sí, estabas ya. Sí, claro. Pero diga que estuvo la vicepresidenta. Estuvo la vicepresidenta. ¡Qué barra! No, estuvo... Pero espérate, es que me está... Es porque yo le voy a ayudar con la foto. Ah, bueno. No, la vice no... La vice no te dio. No, la vice, la vice, lo conocemos desde mucho tiempo, con don Locario Peña y todas esas cosas. Ella es muy chévere. Mucho... Pero por lo menos me abraza, me saluda. Cuando me ve... Ahí la veo yo abrazando muchachito, cargada. Cuando ella me ve, me distingue. A mí no me gusta esa cosa. Me distingue. Es esa cariño. Pero no solamente a ti, a muchos. Pero muchos están quejándose. Esas imágenes de García Muchachito. Me acuerdo a Antonio Guzmán, del mismo Benino Medina, lo he visto. A Lionel, ¿cómo que no lo he visto? Regando a muchachito. A Lionel. Pero mira, tremenda persona, un tremendo ser humano. Yo competí mucho con su esposo, con Marco Atuña. Ahí siempre, su negocio ahí de la carrera con Sabana Laga. Y yo les raté la mayoría de... ¿Era el sombrero el negocio? No. Porque hay un... Sí, no. La esquina. De sombrero. Era eso porque se pusieron cosas de inversores solares. De paneles solares. Lo que estaba en la esquina ahí. Y entonces yo siempre, todos sus hijos... Familia de Marco Cabral. Yo tenía que ir ahí a hacer una cotización. Hace mucho de... Y siempre yo era su fotógrafo de todas las graduaciones de sus hijos, de la Salle. Yo era que le tomaba su fotografía. Yo espero que ya... No, consiga un carguito. Está relacionado. Está relacionado, pero... El hombre está relacionado y nosotros no. Vamos a conversar con la fotografía, entonces, señor. Aquí está. Comenzamos. Exposivado. George Swashback y Adalberto de León. Fue de la que estaban en la actividad de hoy. Mira, me gustó la... Pero está más delgado, George Swashback. Sí. Me gustó la actividad en términos de invitados. Sigue hablando, que están ahí. Eso era Vitico. Es invito a García Suez, General Guzmán, General Cristiano Guzmán. Y este periodista de Estacón... Ahí está. Junior, Junior. Junior Marte. Junior Marte. Que trabaja con el pana tuyo, Bélica. No, con Vitico de Trabaja. Con Vitico de Trabaja. Con Vitico de Trabaja. No, con César Hernández, que él hace el programa en la mañana. No, no, pero él está ahí representado. Miren, señores. Miren, señores. Estuve... Con César Hernández. Ese es mi pariente. Esta fotografía, tuve que tomé la obligación. Gillo.com, tuve que ponerse ahí. Yo creo que... Ahí está Gillo. Gillo, ahí está Gillo, mi hermano. Gillo me tomó seis fotos. ¿Y dónde la va a poner? Yo no sé. Dice que se vea en 20. Él me dijo que lo vea en Gillo.com. Dominicana, Gillo, Gillo.com. Dominicana, blog, Gillo.com. La doña Merche, ¿dónde es que la pone? Doña Merced, ¿dónde es que pone la doña Merced? En agricultura.com. No, doña Merced, te interesa. Doña Merced, oye, pone esa seguridad del gobierno. Cuando viene el presidente, lo pone... Al volar. Al volar, ya, ya, ya. Siempre ha sido así. Melisa Vargas, la de la esquina, licenciada. Esa también fue de la... Estuvo Ulises Rodríguez. ¿Es el equipo de Ulises? Ese es del equipo de Ulises. Ese es el protocolo, la avanzada. Ah, pero Ulises no está fácil. Yo hablé con Ulises hoy. Me dijo que iba a estar aquí mañana en la capital. Está viajando mucho para acá. Sí. Porque tiene muchas actividades aquí y allá también. Siempre lo llaman de palacio. Fue muy grato. Tenía mucho que no veía a Carlos Manuel Álvarez. Ah, sí. El hijo de Zonas Blancas del centro, Carlos Manuel Álvarez. Conozco invitado. ¿Ese es el esposo de Soraya Checo? De Soraya Checo, sí. Yo me he hecho... Él es muy pana de Vitico porque yo llegué a un restaurante y ellos estaban juntos. Ah, pues, una foto. En pareja. No, y además... Las esposas. La próxima foto. Aquí tenemos la próxima foto que vamos a ver después también ahí estaba, vamos a ver. Esa fue la actividad de hoy de Exposivao 2022. También tenía varias personas que no... No, ahí está. ¿Por qué se salió ahora el muchachito de la esquina? Sí. Miki Lama y la actividad de hoy... Y que era presidente de la Cámara también, Ricardo Fondel, que fue presidente de la Cámara de Comercio. Mira, este año... Nunca se ha visto... Mira, toda la concesionaria de vehículos está en este año. ¿Ahí? Sí. Santo Domingo. La mayoría de los concesionarios están... La mayoría con vehículos eléctricos. Sí, mira, hablarle de doña Soraya. Carísimo. Son esos vehículos. Hablarle de doña Soraya Checo. Ah, pero mira, Carlos, mi amigo, el cura, el padre. Y no ve todas las noches. Carlos, sí. Hay que invitarlo uno de estos días. Soraya y el licenciado Yunén. Ah, pero ese es mi amigo. Rafael Emilio Yunén. Rafael Emilio Yunén. Un intelectual. Un intelectual. Un hombre bueno, sano. Tenía siglos que no lo vi y lo vi en el encuentro aniversario del VHD aquí en Santiago. Tremenda persona. La próxima fotografía... ¿Y quién es esa muchacha deslumbrante? Ahí está el hijo de Yunio Manduga. Ah, ese es mi amigo. Señores, nos felicitaste a Yunio Manduga. Ese es Saúl. El cumpleaños, sí. Saúl. Él cumplió años. Ese es Saúl. ¿Y cuándo es el cumpleaños, Yunio? El domingo. El domingo. Yo me asombré que tú no dijiste nada. Yo tengo fotos, tengo fotos. No, pero pasa, Yunio, mañana lo llamo. Que me enviaron fotografías del equipo de comunicaciones del PRM. Yunio, pero me está. Sí, porque fue con ellos que lo celebró. En su casa, en Camp David. Sí, en Camp David. Un día estoy yo en Camp David y oigo una música alta. Y digo yo, ¿y quién vive ahí? Y dice, el guardián me contó la vida entera. Ese es Yunio Manduga. Está celebrando su cumpleaños. Y lo está celebrando hoy porque mañana se va con turismo a un viaje. De eso, no sé yo qué digo. ¿Y quién están ahí? Un pedigrí. Muchísimas mujeres. Seguimos viendo la fotografía. Señores, ahí está la vicepresidenta. Y mira, las dos niñas de Carlos Iglesias, el presidente, fueron de las que participaron. Todos los años, el año pasado fue hace mismo también, sus dos niñas. Tiene tres niñas, tres mujeres, como dicen. ¿Cuál es Carlos Iglesias? El que está al lado, el que es presidente de la Cámara. Ahí está. Ana María está trabajando en el ayuntamiento. Mírala ahí, Ana María. Sí, Ana María, Elvira Castro. Sí, Elvira también. ¿Te mandan recuerdos esta mañana? Estoy. Ahí está Carlos Manuel, Ana María, Abel y Carlos, el padre Carlos. Eso fue después de la actividad. Seguimos viendo la fotografía. Parte también de los invitados. Siempre es rey, Ana María. El exterior de La Rocha, de la esquina. Y parte de los invitados que estuvieron presentes en el Exposivado 2022, hasta el domingo, con la rifa de un vehículo. Al final. ¿Y cómo uno consigue? A 100 pesos. ¿Vamos yo a comprar? A 100 pesos la entrada. Mira, le mandó saludos. No, no, los números aparte. Ay, ¿cómo los números? Con la entrada, tú participas. Sí, no, 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 no. No, las rifas de carro son diferentes, son 1,500, este año va a ser 1,500 boletos. ¿Y qué cuesta? La entrada es otro tipo de rifas que ellos hacen. Sí, ¿y qué cuesta el carro? Yo creo que son 500 pesos la boleta, pero son 1,500 boletos. ¿Y qué modelo? Es un de auto house, una llipeta Niza, creo que es. Yo mañana yo... Averíganme, ven y cómprame uno. Mire, señores, Franklin Ureña. Ay, señores, no estaba ahí mi amigo que me dijo hola, pero no siguió hablando conmigo. Robinson Díaz. No, no estaba Robinson. Ahí está su amiga Doris Romero. Oh, Doris Romero. No, Cristian Reynoso de Topo Gocer. Y Cristian Reynoso, hijo. Oh. Muy elegante, Doris. Su compañía estaba... Pero muy poca persona los módulos. Sí, sí. No, porque la cosa que tú sabes que el primer día, por los protocolos del presidente, la que se dio a usted, se pone así. Pero a partir de mañana, ahí está Doris de módulos con su hija, la hija de Doris. Ella es muy activa. Sí. Ahí está Franklin Ureña con Abel Martínez. Anduvo todos los... Todos los módulos. Todos los módulos. ¿Quién es que está ahí? A ver, anduvo todos los otros. Ese es Franklin Ureña, de la primera. Me dijo que... ¿Qué es lo que es la primera? La lotería de la primera. Me dijo que quería... Tu amigo Franklin Ureña, que vivía al lado de su casa, de la discoteca Las Vegas. Ah, pero ese no es él. Sí, él es el propietario de la lotería de la primera. No, no, pero ese es Franklin Ureña. Sí, ese es Franklin Ureña. Pero es que se sabe que se hizo la variática y está... Sí, pero hoy no era calvo. Sí. Tiene una entrada. Sí, termina la entrada como lo tiene. Él se mudó de allá, ¿verdad? Sí, vive ahora a través nacional, a México, en una torre. Me dijo que quería su número para llamarla. ¿Verdad que me llame? Sí. Tiene una ahora mismo la... Ulises Rodríguez. Bueno, Ulises, yo no me sorprende que Ulises sea una persona tan amable, tan maravillosa. Bueno, ¿y quién será que me está llamando? Yo estoy en el aire. Gillo. Gillo.com. Seguimos viendo la fotografía. Aquí está, señores. ¿La fotografía está? Ay, Juana, Juana, espérate. ¿De Nueva York? Ok. Juana Almonte. ¿Cómo estás? Ay, mañana, que es su cumpleaños. Estoy viendo tu programa ahí que está de sacaría. Ah, Juana Almonte. Pero, Juana, que es otro número porque no tiene tu nombre aquí. Yo casi no lo cojo porque está en el aire. Si sea a ti te lo tomo más rápido. Gracias, Juana. Yo lo estoy viendo así. Yo estoy aquí en Punta Cana. Ah, ya llegaste a Punta Cana. Ya tiene un apartamento, un penjado allá. Juana, gracias, gracias por siempre tener pendiente. Es mi amiga. Es mi amiga de Long Time. Un abrazo para todos los papinos y usuarios. Gracias. Nos conocemos desde pequeñas. Y esa amistad perdura. Gracias, Juana Almonte. Ok. Ay, ok. Seguimos viendo las fotos. Sacaría que te están viendo. Juana te ve. Oh, gracias. Ella se puso muy contenta y me llamó con la entrevista que le hicimos a... No me digas que a mí me vive el pepinero. ¿A quién? Alcafre. Alcafre. De aquí yo me voy a dar la fotografía, señores. Entonces, como les decía aquí, esto fue una sala de rehabilitación que se abrió en la Unión Médica. Para todos, rehabilitación completa. Mira, ahí está el doctor Conel. El doctor Julio Conel. Son con cuatro doctores. Y los tres son ginecólogos. Yo soy amiga de Julio Conel. ¿Es dónde eso? Eso es la... Enauguraron un sistema de rehabilitación para inválido todo. En la Unión Médica, el pasado... La Unión Médica está muy activa. El pasado... Yo pasé por ahí ayer y dije, pero se va a ser dueño de este pedazo completo, de esta zona. Es un edificio, edificio. Y van a seguir comprando hacia abajo. De la Unión. Yo creo que ellos van a comprar hasta la Plaza Internacional que le queda frente porque ya no hay más espacios. El espacio que le queda es donde está el... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la... La parillita. La parillita y más bajo. No, pero te acuerdas que antes de la parillita estaba el edificio de Juan Ramón Gómez Díaz. Porque está la emisora. Eso es lo primero que están por comprar. Sí, pero no hay negocio. Digo... ¿Dónde está la emisora? Sí, todo es negocio. Porque al final... Al final... Porque por allá cuando estaba... Cuando Salvador E. Blanco, que llegaron aquí mucha gente de la mafia con mucho dinero. Y mucho, mucho. Yo no sé. Que andaban los Mercedes-Benz en la que... Tú te ponías en la 30 de marzo por Calle El Sol. Y te pasaban en 10 minutos 20 caros Mercedes-Benz. Y había un señor ahí entrando a los cerros que... Que era médico. Un médico ginecólogo. Y el tipo tenía un escándalo que le quedaba al lado. Todos los días. Por un escándalo. Pero un día, mire señor. Yo soy ginecólogo y vivo de llamada. No duermo con usted. Dice, véndamela. Dice, yo no la vendo. Depende, le dijo el tipo. Y después yo vi que pusieron una pared. O sea que el tipo... Hicieron... Todos los millones del mundo. Hicieron una piscina. Yo conozco el dueño. Yo conozco esa historia. Yo sé que... Pero que el tipo... Después sí se... Porque después la mujer está... No voy a decir. No voy a decir. Esa es la gente de mujeres que era. Sí, sí, sí. Vamos a seguir viendo la fotografía. Mire, señores. Esto fue la actividad que me dice... No, la fotografía anterior. La anterior. Exacto. Ok. Estas son las chicas que van a rehabilitar. Ah, son fisiatras. Sí, exactamente. Te llega allá cuando lo desiste mañana. O terapista físico. Exactamente. Yo voy para allá, pero no allá. Sino una amiga de Bruselas que está en los jardines. ¿Qué es que yo voy? Estoy viendo las fotos. Eso fue en el día... El jueves, esa inauguración. Seguimos viendo la fotografía. Esa actividad... Ok. Mire, ahí están partes también de los invitados a la actividad de la Unión Médica del Norte. La semana pasada. Bueno, pero ese sitio... Porque ellos a cada edificio le hacen un salón así abierto para actividades. Ese es el edificio nuevo que ellos hicieron. En Telequina. Es bonito ese edificio. Sí. Ahora el presidente es Julián Sue. Es el presidente ahora del consejo. Porque antes era Daniel Rivera. Ahí está el consejo. Y antes Daniel era Rafi Guzmán. Sí. Rafi Guzmán casi era vitalicio. Tengo que saber que Rafi y Plutarco y Daniel... Pero Plutarco no fue presidente. Plutarco no fue presidente, pero fue de los iniciadores. Ellos son de los... Fundadores, fundadores. Exactamente. Ahí están... Es una buena clínica. Tiene buenos médicos. La inauguración del pasado... Teniendo la fotografía. Ok, Axi. Mira Junior. Aquí tengo un premio de Junior. Ah, espérense. Pero Junior no está fácil. Sí. Celebrando. Ahí están los que están en moda ahora. Ah, mira. Ahí está Bartolo García, Nelson Peralta, Lucildo Gómez. Está Luli, la esposa de Lucildo. Veo a la esposa de Nelson. Sí, la esposa de Nelson. ¿Cuánto tiempo sin ver a la esposa de Nelson? De Nelson Peralta. De Nelson Peralta. Pero ella es rubia. Y se teñó... Esa es mi amiga. Esa es mi amiga. Y excelente persona. Ella es la Dora. Sí. Ella es muy amiga mía también. Ok, vamos a cantar la compañía de Junior. Participamos, o sea, en la canción de cumpleaños para Junior. Ay, Junior. ¿Y Junior por qué estás tan solo? Un hombre que nunca está solo. Yo me imagino que ahora debe estar cogiendo un avión para Bruselas. O para España. No, pero vamos a seguir viendo. Quizás tiene un acompañante. Junior es el hombre de la sonrisa. Siempre está riendo. Muy amigo mío. Felicidades de mi amigo Junior. Yo creo que hay dos fotografías que hacerme la mandó. Pero ¿cuál es el que no vi? El del poloché azul. Ese Bartólogo García. El del poloché azul, claro. Bartólogo. Y el de la gorra. ¿De dinero, últimamente? Sí. Pero ahí falta otro de ellos. ¿Quién? Norberto. Norberto Rubio. Norberto Rubio. La próxima foto. Te estamos buscando porque te envíengan. Ok, miren ahí. Bueno, ahí están todos. Ahí. No veo bien de tan lejos. Bueno, ahí están los mismos que comentamos. Solamente esta pareja que es la esquina. Pero ¿y ese pantalón de Lucilo, amarillo, quemado? ¿Eso es de artista? Lucilo es un artista. Además, una persona que sea ingeniero, agrónomo, doctor en farmacobioquímica, licenciado en Derecho. Óyeme, hay que aceptarle de todo. Hay que aceptarle de todo. Pregúntale mañana. La próxima fotografía. Sí, sí, sí. Mire, 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 mire. Esa casa. Tú sabes que hay que... Ahí en su casa. Pero entonces, ¿quién es de la camisa negra ahora? Ese, ese, no, ese negro. Eso es de la camisa azul. Ahí están, ahí están los, el, el cuaterto, el cuaterto. Sí. Ellos son separados. La fotografía es su casa. Entonces, mire, esto fue anoche, en las noches de prensa, de Ziga, de Luis Ziga Rauch. Estuvo Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Y ahí dijo él, en esa, en ese encuentro. Pero, él estaba charlando, le tocó anoche. Sí, le tocó anoche. Y dijo que... Bueno, lo pone aquí, porque yo siempre veía que lo ponía. Y no lo puse. Ah, bueno, no sé. Mire, ahí está Ulises. Lo que dijo Ulises anoche. Siempre, siempre, siempre una distinción con, con ustedes, principalmente con... Ulises es una persona maravillosa. Mira. Estábamos anoche y yo me recordó. Yo llamé, yo llamo a Ulises y me toma ese teléfono y si está ocupado, me lo toma y te llama otra vez ahí mismo. Es una persona increíble, increíble. Oye, no descanses. ¿Esta es qué hora? No me está en San Juan de la Maguana. No me está en Independencia. Yo lo conozco. Eso fue anoche, en los martes de prensa, de Luis, Luis. Con la pregunta de que si está aspirando a acá. Le dijo que sí. Claro, pero todo el mundo lo sabe. La próxima foto. Ahí, ahí... Ah, no. ¿Quién es ese? Luis. ¿Qué es lo que le pasa a Luis? ¿Tiene...? Ah, señores, ah, cumpleaños, Luis, cumpleaños ayer también. Felicidades. Sí, felicidades a mi hermano Luis. ¿Tiene ceguera, Luis? ¿Eh? Puede ser que empezó en el oscuro de noche. Ahí está su huevo de noche. Es una moda. Luis es otro artista. Ese sí es un artista. Miren la camisa. Yo no sabía quién era el hermano de Kiwa. Sí. Sí, de que hace las... Las... El arquitecto. Sí, siempre se probó anoche fue que... En realidad, tengo muchos años conociendo, pero no sabía que eran hermanos. Sí, eso era el hermano. Ahí está Nicolás. Sí. Nicolás Aria de Corazán. ¿Y el otro qué? No sé. Bonillo. Hermano Juan Bonilla. ¿Ese es André? André Bonilla, sí. Muchacho discreto, André. Sí, pero acá, pero es que... O es la cámara o es que se están haciendo... Yo no sé, pero está... Trabajo la cara. Pero estamos haciendo trabajo en la cara, haciendo trabajo en la cara. Está de moda. Yo les dije a ustedes que yo lo publiqué en la columna, ahí en los cerros, que pusieron un spa y una que se yoqueca. Y entonces, si tú pagas dos millones, un millón, ¿cuánto fue que ellos escribieron? Me acuerdo. Tú puedes tener la vida entera. Yo voy a pagar dos millones y yo no lo conseguí al año. Y la vida entera. Tú vas y ya no hay problema. Señores, en San José de las Matas... Espera, no, espera, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Quién es eso? Eso fue el jueves en el Centro de Comisión de Utesa. Estaba la dama, estaba el expresidente de Argentina, Mauricio Macri. 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 Y una conferencia magistral patrocinada por las empresas ricas de este pueblo. Dígase Estrella, Felito, casi la mayoría, y la Universidad Barna, Barna. Ajá, la Escuela de Negocios, Barna. Se fue la anfitriona y fue en el Centro de Comisión de Utesa el pasado jueves. Seguimos en la fotografía. Pero la anfitrión fue Estrella, el mando de Estrella. Se fue, mire, señores, ¿a qué ser caro? Yo iba subiendo... No pagué tanto. Iba subiendo la carrera y vi, entonces, allí, petentrario, aquí hay algo. Es un buen, un buen paparazzo. Mire, ahí está. Ahí está. Oye, algo se está cocinando. Él es el expresidente de Argentina. El vestido de azul. Es el presidente de la escuela de negocios. De Barna. Sí, exactamente. Y el otro, él es presidente. Él es presidente. Mire, 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 mire la, mire la, solamente mire la, cuando yo llegué, oye, pero estaba yo, había un grupito hablando, cuando yo estaba yo metiendo uno de negocios. Oye, ahí está mi amigo Manuel, mi amigo Manuel Ferito Casillas y el rector de Utesa. Fran, Fran Rodríguez. Pero que Fran es director, él es... Él es canciller. Él es canciller. Lo que era su padre. Y presidente de todo. Y presidente de todo lo que era su padre. Mira, este muchacho... Igual que sus padres, simpático, amable, maravilloso. Ese no es Juan Mera. Juan Mera. Mi amigo, Juan Mera, espérense. El director de... Javier Iván, date pronto. Sí. Ya estamos terminando, ya estamos cambiando fotos. Por lo cual, con suelo suave, que estamos en tu cumpleaños. Tú sabes que a mí me corta, yo me quedo callada. Porque eres el coordinador, yo no puedo. Seguimos viendo la fotografía. Ya estamos terminando, nos hemos quedado dos fotos. Él salva los anuncios. Yo creo que es el último ya, la última fotografía. Vamos para acá, Benquete. Tenemos... Ok, señores. Eso fue el fin de semana. Este fin de semana sigue explosivado. Estaremos también en el Gran Tomás. En la primera parada, de tres paradas. Primera parada este sábado, aquí en la Roma. Después en Puerto Plata. Y la última parada en Casa de Campo. ¿Cuándo es de Puerto Plata? El día 15. El día 15 yo estaré... Ah, no, no sé si está en Puerto Plata para pasar a dar un respaldo al Gran Tomás. Gracias, señores. A Jimmy. A Armadura, la seguridad que usted necesita, la tiene Armadura. Mi cumpleaños no ha terminado, ¿eh? Termina este fin de semana. Un regalo que me hicieron. En Motion, o del Per Motion Playa Dorada. Para cerrar mi cumpleaños. Para el cierre. Para el cierre de mi... Allá está la vice dando una charla, un evento. Yo voy a ver. Pero tú vas ahí solo. Yo voy solo. No, porque allí una amiga que tiene... Mañana tiene una... Una amiga que quiere ir... Nos vemos el próximo amigo que le va a ir. Buenas noches. ¡Quantes! ¡Gracias! ¡Gracias!